Música Bienvenidos a una nueva emisión del informativo saludable de Telesur Guía tu Cuerpo en donde compartimos novedades, consejos y alternativas para una mejor calidad de vida. Acompáñennos. En el día de hoy vamos a aprender a preparar una decocción de berenjena que nos va a ayudar a disminuir la cantidad de grasa en sangre y además nos va a ayudar a disminuir nuestro peso corporal. Es importante conocer además que la berenjena podemos utilizarla en nuestra dieta ya que contiene muy poca cantidad de calorías, que contiene mucha agua y contiene muchas fibras. En la preparación de hoy vamos a necesitar una berenjena grande, un litro de agua y una olla. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestras manos y lavar la olla en la que vamos a hacer la preparación. Posteriormente vamos a lavar nuestra berenjena, vamos a cortar la parte verde que tiene en la parte superior y vamos a picarla en pedazos. La olla vamos a colocarla al fuego con un litro de agua y vamos a dejarla hervir. Cuando comience a hervir el agua vamos a agregar la berenjena, vamos a taparla y a dejarla con el fuego encendido durante cinco minutos. Cuando ha pasado este tiempo, bajamos nuestra olla, vamos a colar nuestra decocción y podemos endulzarla con un poco de azúcar o con un poco de miel, para ocultar un poco el sabor amargo que puede tener nuestra preparación. Es importante recordar que este es un tratamiento complementario o de ayuda, pero que siempre debe estar acompañado de una dieta saludable y balanceada, de ejercicio físico y además debemos acudir a nuestro médico y a nuestro nutricionista para que nos dé una dieta y nos haga unos lineamientos para mejorar nuestras enfermedades. Today, we are going to show you an exercise to strengthen the abductor and adductor muscles. You will need a cushion and a rug or mat. Remember that it is very important to always stretch before and after the exercise. This prepares your muscles and joints for the activity and relaxes them afterwards. Look after your body and avoid injuries. Lying on your side in a straight line with a cushion placed between your ankles, lift your leg up straight, exhaling as you lift and inhaling as you lower the leg. Repeat ten times and then change sides. Repeat two to four sets. Once you have mastered this exercise, you can move on to the next. Next, lift both legs at the same time, keeping the cushion in place. Exhale as you lift and inhale as you lower. Repeat ten times and then change sides. Repeat two to four sets. Yulisa is a nurse and lives in Caracas. She has a two-year-old son who was diagnosed at birth with congenital heart disease. Comienza un control de cada tres meses, tratamiento, tres meses en control y así. Y a los dos años me dicen que tenía que esperar un lapso hasta los dos años de edad. Y cuando voy al control en abril me dicen que sí, que hay que operar porque ya comienzan a haber cambios en el corazón que no eran un buen pronóstico a futuro. Por ejemplo, el doctor dijo que era mejor operar ahora y no esperar más años que comenzaran a haber cambios más importantes que afectar a otros órganos en el niño. Isabel Ituria Camaño ha sido el presidente del hospital de la Cardiología de Cardiología de Latinoamérica desde que se abrió en 2006 y ha estado involucrada en cientos de casos de enfermedad congenital heart. Es una enfermedad del corazón que tiene origen en el periodo prenatal, en el periodo fetal. Es decir, cuando el niño o la niña nace tiene ya ese problema en su corazón. El desarrollo del corazón mientras está la madre embarazada, el desarrollo del corazón del feto es un proceso complejo que con frecuencia, con una frecuencia que está alrededor de 3 a 5 por cada mil nacidos vivos, genera alguna falla que determine que aparezca en el corazón diversos problemas. Hay diversas formas de clasificarlas. El hospital ha reducido el tiempo de esperanza para las mamás y sus hijos. Pasamos de 141 intervenciones al año sumando todo el país a más de mil intervenciones al año en este hospital y luego hay que sumarle las que se hacen en el resto del país. Es decir, lo que antes demoraba un año sumando todos los hospitales del país es lo que ahora se hace aquí en un mes y medio aproximadamente. De verdad que a partir del 2 de julio yo siento que mi hijo volvió a nacer porque es difícil que te digan que el niño tiene una enfermedad y más que esté relacionada con el corazón. Pues uno siempre asume que el corazón es como el motor de todo el cuerpo y que te digan eso y que salga un médico y te diga que de ahí en adelante el niño es un niño totalmente normal, pues guau. Es como que él tiene dos fechas de nacimiento, pues el 24 de febrero y el 2 de julio. Para mí eso es lo que siento. Mi hijo volvió a nacer el 2 de julio. Hemos llegado al final del programa de hoy, deseando que al concluir hayan logrado responder interrogantes sobre su salud y puedan aprovechar los consejos de los especialistas que nos acompañaron.